Mi nombre es Atlantis, pertenezco a IslaAtlas.com. En el desafío de diseños del juego hay mil estrategias. Hay una que suele dar resultados. En ocasiones el desafío de diseños pide ciudades nocturnas, por lo que lo ideal es hacer una fotografía de noche. Si no te ajustas a la temática estoy seguro que no te van a votar tanto como tu fotografía se merece. Pero a veces no se tienen suficientes elementos vistosos que puedan destacar de noche, sobre todo cuando se empieza en diseño, así que puedes hacer la fotografía al atardecer, justo cuando se encienden las luces de tu ciudad para ajustarte a una ciudad nocturna pero con algo más de vistosidad. Eso hará que la fotografía tenga un poco de luz, aparte de las que se encienden propias de tu ciudad y puede darle algo de belleza a tu ciudad creada. Observa que con esta estrategia lo normal es conseguir un poco más de puntuación. Intenta ayudarte de los trucos 2-10-2, 2-10-3 y 2-10-4. Espero que te pueda servir este pequeño consejo sobre diseño. Gracias por seguir el canal. Un saludo a todos.